de boceadores de Pichincha al conmemorarse el centésimo aniversario de vida jurídica. Vamos a escuchar al secretario general de la Asamblea Nacional. Decíamos que se trata de un acuerdo legislativo para la sociedad de boceadores de Pichincha al conmemorarse el centésimo aniversario de vida jurídica y por su arduo trabajo en las calles a través de la venta de periódicos y diarios impresos desde el año de 1923. De la Asociación de Boceadores de Pichincha a fin de realizar el acto de reconocimiento para la Asociación de Boceadores de Pichincha. Ahí ya lo anunció el secretario de la Asamblea Nacional. Se ha solicitado la presencia de Mario Páez, director de la Asociación de Boceadores de Pichincha para que precisamente reciba este reconocimiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Justamente los legisladores que han sido los proponentes de este reconocimiento son los asambleístas por Pichincha, Marlon Cadena y la asambleísta Gisela Garzón que se acercan ya al podio principal para recibir a Mario Páez. Estamos con el acto formal de entrega del acuerdo para la Asociación de Boceadores de Pichincha en tal virtud. Además, solicitamos la presencia de la asambleísta Marlon Cadena y la asambleísta Gisela Garzón en el estrago principal. Se ha solicitado ya también la presencia de los dos legisladores proponentes de esta entrega de este acuerdo y reconocimiento a la Sociedad de Boceadores de Pichincha esto por conmemorarse el centésimo aniversario de vida jurídica y en reconocimiento al trabajo que ellos realizan en las calles a través de la venta de periódicos. Escuchemos cuál es el acuerdo. Considerando que la conmemoración del centésimo aniversario de actividades motiva el cívico homenaje de la legislatura para los directivos, integrantes y colaboradores del gremio de la Asociación de Boceadores de Pichincha en ejercicio de sus atribuciones a cuerda. Exaltar el permanente compromiso y la labor generada por la Asociación de Boceadores de Pichincha y ponderar el singular esfuerzo y convicción que plasman para una firme defensa de valores, principios y conquistas que favorecen el desarrollo de la organización. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito laboral que distinguirá el pabellón del gremio y será entregada junto con el presente acuerdo legislativo por parte de los señores asambleístas Gisela Sciomara Garzón Monteros y Marlon Gullester Cadena Carrera. Hasta ahí, señor presidente, la parte pertinente del acuerdo de la Asociación de Virtud. Procedemos con la entrega de la condecoración correspondiente. En este momento entonces en el estrado principal se procede con la condecoración esto a los directivos integrantes y colaboradores del gremio que exalta este permanente compromiso a la Asociación de Boceadores de Pichincha y en reconocimiento de su trabajo. Es así que el Pleno de la Asamblea entregará esta condecoración, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito laboral. En este caso recibe Mario Páez, director de la Asociación de Boceadores de Pichincha, precisamente al encontrarse en aniversario de vida jurídica y en reconocimiento por su trabajo que realizan en las calles a través de la venta de periódicos. En este momento es el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Virgilio Saquizela, quien entrega este reconocimiento al director de la Asociación de Boceadores de Pichincha. A él lo acompañan los asambleístas Marlon Cadena y Gisela Garzón, quien aplauden también al director de esta Asociación de Boceadores, es decir, de las personas que venden los periódicos en las calles de Pichincha. Justamente por eso se ha entregado esta condecoración y este reconocimiento en precisamente en exaltar el trabajo que realizan en las calles. A continuación, contaremos con la intervención de la asambleísta Gisela Garzón Monteros. Vamos a escuchar a la asambleísta Gisela Garzón. Bueno, acuden en las barras altas y en las barras bajas de la Asociación de Boceadores de Quito, que nos acompaña de Pichincha. Un saludo de la Asamblea Nacional al señor concejal electo del Cantón, Juan Valles, y a los representantes de los medios de comunicación respectivos. Un abrazo a todos. Por favor, Gisela. Gracias, señor presidente, señora y señor vicepresidentes, colegas asambleísta. Gracias. 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 Gracias.